Bueno chicos hoy les traigo nuevamente una broma y saben a quién al que casi le beso en la anterior pues a Eddie hoy chicos ¿Qué? Espera espera estoy entrando y me dijiste que va a hacer otra broma Oye 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 no estabas en tu casa? Pero si sabes que grabamos Oye oye pero me dijiste que estabas en tu casa Pero he venido a grabar No 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 esperaba eso no esperaba eso Eddie ya 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 te quería hacer una broma ya perdón ya 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 Perdón me perdonas ya ya La última vez han pensado que era del otro equipo Del ba... del Barcelona ¿Y no eres? No no soy pues soy del Madrid Ah del Barcelona ah pensé que otro equipo ya sabes de qué Ya tú sabes Bueno hey Dios Ya 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 que te quería hacer una broma ¿Qué tal si lo hacemos? Si si eso eso quería decir como ya hay el son de la broma Si Pues que aprenda a respetarnos Le pido respeto Eh bueno entonces eh Dios no grites mucho porque papi esto no esta Yo le dije que íbamos a grabar con vos Pero papi eso esta allá al otro lado Espera voy a ver voy a ver si 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 Ya dale 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 Mientras tanto les voy a enseñar les voy a hacer un pequeño blog Ah caray eso si me interesa eh Aquí pueden ver los sujetos de Zamirin Sucia Gamer Ay hermoso ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esta es la supuesta ¿Si se la vende? ¿Podemos hablar? Si si pero no pasará muy fuerte no pasará muy fuerte Bueno entonces eh chicos ya le hacemos una broma a Edson FDB Pero quiero explicarle que broma quería hacerte Dime 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 Sabes la broma que te quería hacer es jugar un partido Ya Entre los dos Si Contra la máquina ya Ah ya ya Contra la máquina pero no pasarte el balón Ignorarte todo todo ignorarte Osea hacerme la ley del hielo Exacto Pero ahora esta broma la vamos a llevar a papi Edson Es lo ultimo en bromas Esa broma me suena familiar Si me suena familiar Donde me has tratado Oye a mi también me has hecho eso En allá Es vos igual Pero me pegamos Ya anotaremos un puñete Ya de una vez Nos sacaremos la mierda que he dicho yo No es para que tu no estés Bueno entonces chicos Todos dejen su buen like Si quieren más bromas A Edios O a Digo A Edson FTV Guiño Guiño Bueno entonces Edios Le voy a llamar a Edson Para que venga y grabemos Vale De una vez que llore Ahora si viene lo chido Oye Edson Vamos a grabar vale Los tres Si pues Si querían grabar los dos Pero es que queríamos hacer un video Contra la maquina Pero es que no es tan crack Como vos Si ya pues Que le vamos a dar FIFA normal FIFA vale Pero ahora los tres contra la maquina Si los tres Y ahora vamos Le daremos Bueno vamos a jugar Bueno chicos como pueden ver Ya tenemos al más crack De todos A Edios Que está aquí Obvio Obvio Exacto Y bueno en esta ocasión chicos Les traigo un reto Donde vamos a jugar Nosotros Nosotros dos Y este compañero Este compañero que está aquí al lado Pero contra la maquina Y sabes con quien Edios Con quien Contra el PSG El PSG El PSG Lo más importante Es que mira Vamos a jugar con un equipo De Alemania El Bayern de Munich Exacto Que lastimosamente dijo Adiós a la Eurocopa Pero va a ser Increíble Claro que si Bueno Edios ¿Cuántos likes se merece este video? Sinceramente Este video se merece ¿Cuántos somos? O sea importantes Un cachito Puedes cortarlo Al baño Voy a ir un cachito ¿Qué? Al baño quiero ir un cachito Pero el dato de lo que va después Sí, es que estamos Pero me ha dicho Yo no tenía que grabar Y me ha llamado Ya, ya, ya Pero apriete, apriete Te doy 5 segundos Un, dos, tres, cuatro, cinco Y ya te de vuelta Ya volvé Ya, ya, apriete Ya, apriete Hay que aclarar Hay que aclarar No está, no está, no está Chicos, por si acaso Escuchen, escuchen Escuchen, chicos Por si acaso Escuchen Este es broma No se lo tomen Por si acaso Yo a Edson Lo quiero Porque una vez Tuvimos una aventura Juntos Los tres, ¿no? En realidad, ¿no? Sí Yo estaba Atrás de todos Se mamó Así que chicos Por si acaso Es una broma Broma, broma Broma Y no se sientan mal Porque él también Nos hace bromas Cada uno nos hacemos bromas Así que Yo creo que Exacto Pero yo creo que nos va a perdonar Edson Si nos ves esto Ya llegué Ya Ya Ya, dale, dale Otra vez Otra vez Si, si Pedí like Si quieres Yo lo digo igual No, no, ya estaba Es que ya lo tengo planeado Ya Continuo Continuo, continuo Bueno, cracks Este video se merece A ver, los importantes Somos dos, ¿no? 20.000 likes ¿Qué te parece? 20.000 likes, chicos Y traemos nuevamente Esta clase de videos Como que importante O sea, aquí pues Estamos O sea, eres importante Pero, o sea Estás con el poder Roja como de enemigo Oye Oye Quédate, quédate Mucho estás hablando En serio Es mejor hubiese que no venga ¿No? Si, quédate, me voy Ya estás tardando Mucho No sé Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vamos a jugar Vamos a jugar Es que tú miras Es para su canal Claro, pero Pero hay que quedar A ver A mí Yo me quedaba Ya, vamos Ya Vamos, vamos Vamos, vamos Croco Bueno, Edios Estas serán nuestras Bueno, nuestros 11 representantes Del Bayern O sea, somos los mejores Tú sabes Exacto Ahora sí Vamos a ganar Mira, mira, mira Por este lado yo quiero cambiar A Hernández Porque es más crack que Davies Espera, espera, una cosa Estoy viendo algo importante ¿Por qué está ahí Sané? ¿Por qué está Sané? Porque es un crack Pero, pero Sané Sané no Para mí, sinceramente Saniero Sané No, pues yo quiero A Navi Al bate que bate Bate que bate pues El chocolate ¿Sabes, no? Así que Ni siquiera juega para Alemania Ni siquiera estoy mostrando Mis alentías cambiando Sí Mira, mira, mira Edios ¿Qué? Hernández Tiene mejor media que Davies Sí, pero Davies es el titular pues ¿Sabes qué? A ver, a ver, a ver ¿Sabes, a mí no? Yo creo que es un poco de esacismo Sinceramente Exacto ¿Es porque soy negro? Bueno, Edios ¿Qué tal te parece? La alineación está perfecta Me encanta Está bien Pero lo importante es que vamos a ganar ahora O sea, siempre Tú sabes Solo te digo algo Pásame Y yo te paso Pásame Yo te paso ¿Vale? No quieren con el 4-3-3 Solo tiki-taka Solo tiki-taka Así que chicos Vamos de una vez A este partido Exacto Vamos, vamos, vamos Antes que sigas El 4-3-3 A ver De una vez Es mejor 4-3-3 De una vez De una vez Vamos, vamos Vamos, vamos De una vez ¿Sabes qué? Pues callarte Un rato Bueno chicos Ahí vemos A nuestro equipo rival A los rivales Exacto Neymar Di Mariano Yo creo la clara Sinceramente Sinceramente Yo creo que vamos a ganar Ramiro Pero que tenías A los mejores Tenemos al bate Kibate Y al Lewandowski Este más solito Así Y nuestro portero Neuer Está Lewandowski Nuestro 9 A ver, a ver Lewandowski ¿No? Sí, es un crack O sea, como te dije Ese solito Va de acierto Uff, Di María El pideíto Me dijeron que se parece A alguien que está aquí Pero no, creo No, me dijeron Pues que se me pareciera Es un bros Yo creo que hay que marcar Mbappé Ahí está Alaba Pero David Kibic Uy, da Van de igual Robert Ya, díjame 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 Empezaremos Ya ¡Este es mi autoridad! Vamos Ya arranca el partido Vamos Atención Esa Buena Vamos, mi reisito Ahí está Ahí está Pasame, pasame Estoy con un abri Estoy con un abri Mühler Mühler, pasame Mühler, pasame Mühler, pasame Ay, no, ahí Vamos, vamos Asco, asco Mira, y la pierde La pierde, gru Pasame, pasame Mira, mira, mira Me equivocaste No quería pasar Mira, mira Por detrás estoy entrando Por detrás estoy entrando Pasame Pasa Pasa Su culpa De lo otro Falta, falta Me he hecho Ahí está, ahí está Chapatía vos eres, ¿no? Sí, sí Ahí estoy, ahí estoy Dale, salte Bueno Ahí está Acena, acena Mal pase Qué mal pase Esa es pasame No, muy mal pase Hace un pase largo O sea, que has acomodado Mal pase Mal pase, mal pase Vale, buena, buena Ya vamos, mete, mete Mira, mira, Müller Pero pasaba Alistón, estoy ahí Casi Estaba bien Pero el otro Debería cabecear El otro De amarillo Pero igual Es que en el día Era un centro Pero mira De miña vuelta Mira, no sé quién Mira ese amarillo Mira el Müller Si, debería ir a cabecear O correr De correr Yo era Müller Pero era que te metes Ni me han pasado nada Ya, ya Ah, ese pase era ¿Pase era? ¿No se terminó? Sí, pase era Pase era Vamos, creo que estamos dos versus Con la máquina Sí, para parecer se terminó O sea, estoy yo más seguro Sí, para parecer porque no me pasan A mí nada Vamos, vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Ahí la tienes A ver, a ver, a ver Mira, ¿Has visto esto se terminó? Sí, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ahora sí ¿Dónde está ese? Mira, mira, este Lewandowski Este es con Lewandowski Esa, toma Este es con Lewandowski Pasa, pasao No, 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 no ¿Y yo te pasao, vos? Terminal El otro acá, ¿no? Me quita, me quita el mando, eh Pero ni modo Ni modo, creo que Ya, voy, 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 voy Vamos, vamos Cuidado, eso, Tilly Buena Esto es un croc Vamos, vamos Toma, toma Pasa, pase, pase Ay, pese, pese que eras Godos Perdón, perdón Ah, ni modo Ya, 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 perdí, ¿ves? Mis controles está mal No está ¿Puedo corregir? ¿Sabes qué? ¿Puedo corregir? Estaban mis controles No se puede corregir A ver, ¿es el plan, eh? A ver, vamos Cuidado Tienes un golpe Por favor, por favor, por favor, miro Mira, es un golpe de él Yo estaba ahí Mira, antes estoy Yo he salido Mis controles está mal ¿Al volcado está? ¿Cómo va a estar mal? Hemos conjurado Todas las veces está No sé si me lo han hecho al intento ¿Qué cosa van a hacer? Ah, sí, seguramente Mira, están pesados Mira, yo estaba con Alaba He salido, mira He salido Pero, más al ser El de Amario Mira, mira, mira este Amario Ahí se ha quedado El de Amario Déjenme modificar mis controles Un cacho Yo una vez, empezaremos Yo una vez, vamos, vamos No tenemos tiempo Vamos, saca Vamos, vamos, vamos Müller Pásame, Müller No puedo jugar así De verdad, mis controles está mal Ya no puedo correr Tienes que acostumbrarte No, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a querer cambiar? Tienes que saber improvisar Está buena No abre No abre Este Amario ¿Qué quiere ahí? Toma, toma Vale, vale, vale Pásame, pásame 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 No Mira, mira, mira Mira, mira Mira, como la pierde Como la pierde Estamos perdiendo Estamos perdiendo Edson 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 Es que mira Estás viendo esos pases Ahí estaba yo Yo estaba jodiendo Para empezar Ni me quieren dejar cambiar Mis controles No, ya, ya, ya El bon es mi culpa Ya, 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 ya Cambia, cambia de una vez Puta, si esto es una broma Fuera de juego Yo no sé No es una broma ¿Qué es una broma? Yo bromas ¿Qué es una broma? Ya, ya, ¿qué es una broma? Si fuera una broma ¿Crees que seríamos ahorita así En el entretiempo? O sea, hay que grabar el partido Pero si es broma Párenla Ya, 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 ya Ya, 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 ya Estás perdiendo tiempo Mi cámara ya se va a apagar Mira, Kiko Mira, está todo está bien Todo está bien, mira Todo está bien No está bien, mira Ah, sí Excusa, seguro Estás manqueando Estás manqueando Uy, mira No se viene a insultar Sí, hoy Ya no vas a poner esto Es fuera de cámara ¿Cómo no vas a poner esto? Editor, vas a poner eso ¿Cómo? Vas a poner eso Lo que usted diga, señor cartel No, no, no Espérenme, ya, vamos, vamos Espérenme, mira Cuidado, cuidado Uy Mira, ¿qué va a salvar yo? Claro, a salvar bien bonito Mira, bien bonito A salvar No puede ser Ya, eso es mi culpa Admita que eso es mi culpa Miren, miren Creo que está jugando Creo que está jugando Para el otro equipo, ¿no? Sí, sinceramente ¿Cuánto te ha pagado? ¿Cómo van a pagar? Ya, ya, ya Es una broma Obviamente, ¿cómo te vamos a pagar? ¿Y por qué dices eso? Pero entonces Es que es obvio ¿Qué quieres que te trate mal? No, no Están haciendo eso, güey No, pues entonces ¿Cómo te vamos a pagar? Mira, incluso Si te tratamos mal Porque estás fallando ¿Quién está tomando al portero? Sáquense al medio Sabes, ¿no? Los que quedan en la cancha Quedan en la cancha Obviamente Ya, ya Se enojó la niña Vamos, vamos Pasame No No, le he pasado Te burro Es que se me... Pero estoy... Ya está agarrando Les voy a agarar Pero es que mira Es que te he pasado Y estabas... Estabas cubierto Sinceramente Los que no juegan Los que no juegan Se callan Los que no juegan Se callan Pero mira La intención de gol Estamos ya con más ganas De meter gol Los que no juegan Se callan Mira, mira esto ¿Por qué está hablando? Ah, es bueno pase ¿Más veces pase? Sí, sí, sí Casi se pasa Ya, puede ser dado también A ver Vas a ver, vas a ver Dice que no sabían jugar No se ha dicho Llévatelo todito ya Quiero que hagas un gol Solito Quiero ver, quiero ver Quiero ver ¿Qué tiempo han tenido ustedes? ¿Qué tiempo? 10 segundos 10 segundos 10 segundos 1, 2, 3, 4, 9, 10 10, ya Dame un ataque Dame un ataque Quiero ver Ya, ya Quiero ver Casi se mete ¿Y todavía? Infano todavía Penal creo que ha hecho Creo que ha hecho penal A ver Dice en el área Ha hecho falta Mira De aquí el cochino No Creo que es penal O no Creo que es la verdad No A eso le metemos Ya, ya Lo voy a tapar Mala suerte Tení Mala suerte ¿Dónde va a ir? Vas a ver Lo va a tapar Lo va a tapar Vas a ver Y se lo tapa suerte Le he adivinado Qué fácil Le he adivinado Qué se tapaba eso Ni modo chicos Le damos la oportunidad No me han dejado atacar Me han dado el barón Cuando me estaban atacando Cuando me estaban atacando Me lo ponía los 3 Ya no hay oportunidad Es que me han dado el barón Cuando me estaba atacando Ay, ajá 3 secciones A sus asias tienes que patear ¿Cómo a sus asias? Ustedes déjenme un ataque Al que sea Ni me han dejado Te hemos dejado un ataque ¿Para qué? Para que me molesten Oye, mucho, mucho Estás gritando Oye, ya no voy a hablar Estoy mal creyendo No voy a hablar nada Listo, no voy a hablar nada No voy a hablar nada Listo No sé si es que no hablo Pero mucho gritas Pero a Lady le estás volviendo Sordo Y estoy muy fuerte Sabes que está mal Slavo Este lado Andas doctor Pero no se puede Ya, ya, ya Estás gritando Mucho estás gritando En serio Mucho alas poco haces ¡Ajá! ¡Se mamó! Pasar, pasar, pasar Yo soy rojo Vamos Ya te pase ¿Dónde? Mira, mira El de amarillo El de amarillo El de amarillo El de amarillo Y sigue gritando Todo el amarillo No voy a gritar Si sigue gritando Así Mira, mira Esa Mira, mira Mira, mira No le pasen a amarillo No va a hacer nada Pasa a mí Ah, ¿por qué las pasas? A ver, no va a hacer nada Mira, mira Mira, mira No puede ser Yo he peleado de vos Pero mira, qué mal Iniciaron la definición Vamos a tener que Se iniciaron, ¿no? Se iniciaron también Sí, sale ya uno 3-0 Y todo es culpa deis ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A ver, sí, señor ¿Con qué equipo te sientes cómodo vos Para que se te vaya? Anda nomás Lo que he grabado No lo voy a poner ya O puede haber un centro Otro que voy a hacer ¿Para qué me llamo? No sé si no No sé si vas a perder el tiempo Anda nomás, anda nomás Perder el tiempo Perder el tiempo Mira Ya, pero háganme más entonces Ya, ya va, pero es tu silla Ya, ya, ya Ya va, es así Oye, oye Qué maricón No le voy a dejar de hacer nada Eres muy resentido Resentido, sí Si se culpáis, si se culpáis Chicos Ed Edson Se fue, se fue Se enojó Se enojó Mucho, la verdad Mucho Se nos pasa, ¿no? Un poco Oye, un poquito Yo, no, vos la verdad Yo siempre soy neutral Ay, sí, seguramente ¿Quién la trata mal? Es un neutral ¿Quién la trata mal? Peor o no, chicos Comenten quién la trata mal Él o yo Bueno, o los dos Bueno, bueno Edi, lo voy a llamar A ver, al hecho Sí, lo voy a llamar Y aclara esto Porque la verdad Ya de estar llorando Como tiene su diario Querido diario Y también me han tratado mal Estar diciendo Sí, a ver, a ver ¡Edson! ¡Edson! Ven a ver ¿Qué quieres, cabrón? Ven, a ver, oye No seas así muy terrible A ver, sentate Quiero decir Para qué, voy Para grabar otra vez Pero primero Pero es que Estamos De nada Estamos hablando de nada Graben ustedes Después me llaman Uno, uno quiere hablar Ándate, ándate Ándate, ándate Te quería ¿Qué querían? Quería grabarte No, por favor Pero ya yo lo quiero Ya, pero ándate Ándate Tampoco te voy a grabar Ya, ándate ¡Ven, tira, ven, tira! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, ven! ¿Qué pasa, sí? ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¿Sabes qué? ¿Qué, qué, qué ¿Qué se llama este canal? También el sí El que me aputa No, no, no ¿Qué han dicho? Es que me aputa Y el Dios Y el Dios también me aputa Sabes que también Siempre hace bromas, ¿no? O sea, es una broma Es una broma Es que se han dicho que sea la broma Se van a la hueva A la hueva Oye, pero escucha Es que se han dicho de la broma Cubranse para bromas Ya, es una broma Mira, ahí está la cabra Todo, ya, pues Ya, perdónanos Es una broma Tú igual nos trates mal Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, sí Bueno, esto ya está tranquilo Mejor Más tranquilo, sí, pero Ya, perdónanos Paz, paz, paz En algún momento Es que se me suena la venganza Aquí se vea la venganza Y yo, ¿por qué? No les voy a decir a quién primero Si a vos o a vos A quién primero se merece la broma Y eso ya vamos a ver Si es que va a ser broma O va a ser algo más Extremo tengo miedo bueno chicos hasta aqui el video de hoy esta broma a papi edson bueno chicos espero que les haya gustado este video si es asi ya saben revienten ese boton de like bueno chicos ahora si yo me despido no olviden suscribirse a su canal de papi edson de edy oz que estan aqui en la descripcion si quieren ver mas videos y tambien donde las bromas que me hacen ve a suscribirte a su canal ahora si yo me despido papi edson edy oz nos vemos en el siguiente video en el proximo en el proximo challenge chao